Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriarte, tenerte de frente, hacerme sonreír Daría cualquier cosa, por tan primorosa, por estar siempre aquí Entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí ¡Vamos a Perú viejo! 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 Daría cualquier cosa, por tan primorosa, por estar siempre aquí Entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecerte Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte Tener tu paciencia, tu locura es mi ciencia Lo sin compromiso